¿Que la cocina peruana va más allá del famoso ceviche y el pisco sour? Pues siete chefs de diferentes regiones se reunieron en la picantería cusqueñísima de Cusco para demostrarlo. Con una mirada atrás a las múltiples raíces peruanas, los cocineros presentaron recetas tradicionales que han rescatado y salvado del olvido para ofrecerlas a la gastronomía peruana. Destacan el rocoto relleno de carne o el arequipeño chupe de viernes. Y es que el chef de la cusqueñísima, José Luján, asegura que hay infinidad de recetas en el país que son deliciosas. Si nos centramos solo en esos dos platos, pues estaríamos dejando de lado la infinidad de potajes que tiene cada uno de los 24 departamentos del país. Por ejemplo, Arequipa tiene 600 recetas o probablemente unas mil. Y nosotros en Cusco hemos logrado recopilar 590 aproximadamente. La comida cusqueña, por ejemplo, seguía según las épocas de lluvia y de sequía para elaborar sus platos típicos, los cuales tienen su base en los alimentos de temporada de la región. Justo ahora se espera la lluvia para recoger las primeras setas e incluirlas en su carta. El mercado de San Pedro, a través de sus zumos, menús y productos, tales como el chicharrón de cerdo o los quesos frescos de la sierra, muestran la importancia de los alimentos de temporada y las bases de la comida tradicional del país. Y fue a partir de estos productos que los siete chefs prepararon distintos platos. Lo importante para ellos es no dejar morir las recetas ancestrales y poder estructurar las raíces de la comida tradicional peruana. En este sentido, Luján trabaja en un libro en el que ha recogido casi 600 recetas tradicionales investigando durante 11 años y que ahora aplican su picantería. Hay 150 portantes al libro, lo cual es rico. Hay mucha gente que ya ha fallecido y si no hubiéramos podido recopilar, de repente hubiéramos dejado un legado de lado. La variedad de productos y recetas tradicionales es la culpable de que Perú sea uno de los grandes focos culinarios del mundo, que alberga tres de los 50 mejores restaurantes del planeta.